Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shedded Burst, estamos aquí en la clase clerical y de nuevo vamos a traer clerical máquinas pero ya la versión que está jugando ahora que se juega muy 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 agresivo, ahora el mazo básicamente es parecido pero un poquito diferente si podemos jugar el Ana al 4 o 5 la jugamos, si podemos jugar Limonion, carta super importante la jugamos y Limonion es muy muy importante, porque es muy importante, porque cada vez que se destruye una máquina nos dará esta salvación de Limonion que reducirá en coste y queremos reducir este dios del acero y la tierra la idea del mazo es jugar el dios del acero y la tierra muy muy pronto en un turno 6 por ejemplo incluso a veces se puede llegar a ser en el 5 si somos segundos, iremos fuerte, meter el dios del acero y la tierra robarnos todas estas cartas super reducidas y ya bien con la lana jugada o gracias al monje del látigo metálico al siguiente turno normalmente, va a ser el dios del acero, generaremos una mesa tan 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 grande tan tan fuerte que el rival no pueda con ella y la ganemos, esa es la teoría así que vamos a jugar este mazo de clerical máquinas y vamos a ver que tal se nos da y a ver si podemos hacer esa super mesa gana partida, vamos a dar calla vale, contra Dracónico se puede ganar, porque a él le puede costar esa super mesa pero tenemos que ir a tope, por cierto elana o limonium cual se juega con primero pues depende de la partida, pero básicamente si tenemos nosotros la mesa ganada y podemos meter elana meteremos elana, en cambio si nuestra mesa no es tan importante o no tenemos nada pues limonium es mejor porque ya empezamos a hacer la mecánica ahora va a jugar primero el goblin, ¿por qué juega primero el goblin antes que lo devota? porque el goblin tiene que morir para ganar el fragmento, en cambio la curación, en modo de reparación en cambio él está jugando ya la tenemos y aquí, no, por aquí creo que vamos, tampoco tenemos mucho que hacer vamos a esto aquí y no voy a usar la curación ahora, imaginaos que me mata esto, pues podría jugar esto y dos curaciones pegarle muy fuerte 2-6 a ver, esto puede ser interesante podríamos jugar el monje el monje con una sola curación tradearíamos a los dos, dejaríamos doble 3-1 doble 3-1 es bastante molesto, también es cierto que doble 3-1 es más máquina luego jugaríamos limonium, vale, voy a hacerlo, vale voy a hacer una jugada sin plan más doble 3-1 no, porque esto mato con copa se queda muy bien ahora él normalmente sólo debería poder matar uno en algún caso excepcional me puede matar dos pero lo lógico es que pueda matar sólo uno el monje era mi respuesta va a ser limonium si vamos a tener una limonium ahí muy 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 buena a ver qué me hace si me puedo matar dado por un último vamos a tener un poquito de suerte vale, pues esto es lo que queremos el día de la cero de aquí vamos a evolucionar esto primero y como no quiero dejar este bicho vivo voy a eliminar este y ahora aquí algo muy importante tenemos seis cartas en la mano se van a generar dos salvación de limonium al morir me voy a quedar con nueve cartas no tengo que comerme si imaginaros que tengo ocho cartas en la mano se generarían dos más diez yo tengo que llegar hasta hasta ocho tengo que llegar hasta ocho porque robo una más entonces me comería dos cartas ¿cuáles me comería? pues nos podemos comer modo de reparación o incluso sol brazo incluso la salvación salvación sólo voy a necesitar una bueno, como no quiero decirle que tengo el día de la cero simplemente voy a pasar de esto y el siguiente turno se viene ya nuestro turnazo cosa buena tenemos una carta natura así que podemos hacerlo ya nos comemos todos no hay duda los únicos bichos que yo no me comería o el único bicho que yo no me comería pueden ser incluso los modos de reparación es interesante o los robots nuevos que bufan como el lana yo diría que el único único imprescindible que no que si podéis evitar comeroslo es el robot de lana porque el lana no te la puedes comer porque el lana no es máquina así que el lana no te la puedes comer yo creo que nos lo vamos a comer todo y me queda el monje en la mano con lo que os he dicho y el siguiente turno ya haremos el turno de monje así que vamos a comernos todos esto también no os preocupéis con la salvación de limones que se genera un montón va a ser 4 o 6 cartas y el siguiente turno viene nuestro turno lo que os he dicho antes lo mismo dónde está esto 8 vale tengo 7 esto va a morir me va a dar una salvación de limones 8 o 9 no tengo problema además siguiente turno creo que va a ser el típico turno del monje podemos hacer el dios del acero también vamos a hacer varias cosillas yo creo que os voy a enseñar el turno de llenar mesa este dios del acero incluso lo podemos hacer con poquitas cartas si es con el descanso y alguna cosilla más es más que suficiente monje y vil es seguro cosa muy importante si queréis jugar más o mucho intentar reducir la acumulación vamos a jugar esto esto lo voy a jugar ya incluso que luego y ahora voy a llenar todo voy a hacer esto aquí esto aquí esto aquí y bajamos y bajamos y bajamos ahora ahora son 5 5 y 4 9 9 me voy a comer un halcón vale porque quiero quedarme con 3 más 5 más 5 y ahora pues el siguiente turno pues puedo incluso evolucionar algo pero no me da ganas porque me puede entrar una lana y ahora él tiene que lidiar con esta super mesa vale y así es como voy a intentar ganar el mazo para que haga una idea super mega mesa por ahora tenemos la tal esto recuerdo que esto tiene asalto y ganamos creo que ha sido una partida perfecta para enseñaros el funcionamiento del mazo es así vale básicamente va a ser siempre así bajamos nuestra limonium si tenemos la lana jugada ya mejor todavía intentamos reducir bueno reducimos el día del acero robamos un montón de cartas y ya el siguiente turno pa 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 super mesa con este robao o con el lana y ya está veis por eso me hay que comerse este robao este robao no te lo tengas que comer todo lo demás es comida incluso este porque el otro lo queremos ya reducir y nada habéis visto que está muy muy bien hemos hecho otra partida vale control de dragónico bueno vamos a intentar lo mismo eh mulligan elana limonium todo lo que no sea elana limonium os lo quitáis no os cortáis vale si sois un poquito cobarde os podéis quitar un costador para no quedaros sin costador yo normalmente lo bajo pero esta vez voy a hacer el mulligan completo vale le damos el lana para el 5 el descanso es muy bueno cuando lo robas por cero vale vale ahora le damos turno 3 turno 4 no tengo nada turno 5 lana turno 5 lana mmmm es más interesante esto no 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 porque si me entra a un costador puedo hacer doble costador si me entra a otro costador sería perfecto y puedo hacer doble costador y luego elana y tal ahora que me juega a él si me entra a un costador vamos a ponerle a un costador a un costador a un costador en este caso mejor lo otro vale vamos a poner ya el primer árbol si quiere o no claro esto es más interesante porque son más cartas vale vale si es de turno podemos jugar el lana me hubiese gustado más que no hubiese tocado el robot si no nos sale una carta esta el robot el dios del acero mejor dicho si no nos sale el dios del acero pues tenemos problemilla si no nos sale limonium tenemos problemilla pero sobre todo eso si tenemos elana con elana siempre podemos hacer ahí vamos a hacer elana evo si sale el limonium me lo puedo incluso plantear hacer el limonium yo creo que elana es mejor y como no puede sobrevivir de ninguna forma pues la voy a evolucionar en el siguiente turno podemos hacer justi y empiezo oh tengo justi aquí si justi con las dos justi me como las descanso y tiro una más puedo ganar una super mega justi que pegue de que sea gigante habiendo gastado una gaso si habiendo gastado una gaso evil tampoco me salga hacerlo evil y comer aunque sea una justi para que no se quede en buena medida eso no me salga a ver a ver esto lo podemos hacer de varias formas también podemos jugar el chef maravilla esto es una carta es que esto me va a dar la carta que yo quiero para el siguiente turno dos uno tres y esto vamos a hacer otra vez si yo creo que yo creo que nos podemos comer incluso esta justicia con mi verdad pero con esta puedo comer aunque realmente no me gusta la pena, no porque todos estos son cartas para el dedo del acero, si, todos estos son cartas para el dedo del acero me puedo quedar en este modo, me puedo quedarme incluso esto, me puedo quedarme incluso una justi nada, va a pasar, si de turno ha maldito el acero y esto esto es bueno, esto tiene golpe al atal a ver, no me gusta para dar las justi, me puedo quedar una y me voy a dar una que ya ha comido y me voy a dar una, ve a darme una justi como tengo cartas natural de sobra y máquinas de sobra me voy a dar esta que la que ha comido bueno, empieza a hacerme el daño lo bueno es que nos curamos mucho con los fragmentos estos, con los modos de repartir lo malo es que vamos a ir a un turno más para ir a la mesa yo creo que esta partida nos va a faltar a alguien por eso me ha quedado la justi, para cuando me voy a matar un muchacho así me sale el bicho, si, si me queda un justi la tercera es la que he pagado, la que he pagado, la que ha comido una, dos, tres, tan, 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 y esto no lo que ahora llenamos a ver si me sale algo natura, aunque queda poca natura esto es lo que estaba buscando metemos esto aquí metemos esto que cura, porque tengo curas y con esto nos comemos otra de estas y la evolución me la voy a guardar esta es la misma idea de antes he intentado llenar una mesa muy muy grande y ganar con ella lo bueno es que tengo aquí la justi gana robo de vida esto interesante, porque si me como por ejemplo este ángel gana robo de vida y los búfalos él tiene que limpiar aquí él no lo tiene fácil, vale porque entre el moneto de lana y que he jugado a este bicho, él tiene un problema claro el buen turno 7 que hemos hecho ha sido increíble y este bicho, aunque con el robar no gana ataque pero si que gana vida, entonces se vuelve muy mal esto recuerdo que primero como, buffo luego la juego gana asalto gana robo de vida vuelvo a buffar y luego ya pego con todo eso sería lo que vamos a hacer si hace eso yo creo que le mato ahora contamos esto esto va a hacer que se buffen dos veces si pasa que tengo que jugar a justi para pegar si, si, tengo que hacer eso si, si, tengo que hacer eso una justi come ahora este ya tiene atrás así que este ya tiene robo de vida vamos con esto, esto es nuestro máximo daño si no si no pudiésemos ganar ahora como nos hemos curado se buffen todos no nada más no nada más no nada más eh la super mesa fijaros fijaros que este turno ha sido con el Ana en vez de con Limonium y fijaros justi lo buena que ha sido eh justi ha sido increíble vamos a echar otra partida última de todas vale vale con dos dimensionales dime estrategia eh este mazo otra cosa no pero la estrategia sigue siendo la misma vale nos va a quedar a dar todo buscamos el otro bicho el Ana entonces somos segundo esto parece interesante eh teniendo este bicho a ver si siendo segundo es super bueno para el Ana pero bueno bueno eh te recuerdo si tenéis 3 maquina pega un tiro de 2 si tenéis si tenéis si tenéis 3 Natura así que como tenemos 3 maquina esto es lo que se me trataba es increíble además además el siguiente turno podemos jugar el Halcón y tratar de Halcón esto o cualquier cosa casi vamos a jugar la de bota o la mercenaria o la mercenaria otra vez si tenéis turno podemos hacer goblin Halcón podemos hacer devota Halcón podemos hacer muchas cosas podemos hacer monje si no traes algo Natura yo creo que lo suyo es que vayamos llenando la mesa lo que pasa es que es un mazo que que llena mesa muy fácil vamos por esto limpiando el suyo es un mazo que limpia muy bien mesa y llena también mucha mesa pero nosotros vamos a depender un poquito de de lana y muchas cosas si no hace un mega turno no son muy buenos suyo pues pues que curioso tenemos evil para que no sea de cajón limonio le ganan necesitamos esa cosa esto puede matarme al barba supongo que curioso bueno eso es bueno solo va a sacar una carta de artefacto me parece correctísimo se queda un poquillo ahí de internet por eso habéis tenido un pequeño microcorte y supongo que limpio aquí que me va a pasar de turno ufff a ver tengo aquí me supongo que me puedo reducir a evil me puedo ir reduciendo el monje también para nada adelante yo creo que me va a ir reduciendo el monje y vamos a intentar hacer una y 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 de todas formas vamos a intentar ahora el turno con el monje y tal monje devota y eso tenía que haber hecho otra cosa entonces tenía que haber hecho halcón y devoto y eso este bicho me lo tenía guardado eso ha sido un misplay vale no he tenido en cuenta eso y eso pero bueno no pasa nada jugamos esto jugamos esto jugamos esto jugamos esto esto aquí ahora sí esto está muy difícil sí esto está muy complicado sí porque ahora que juego esto aquí y ya está me pongo un buffo esta partida ya no se gana vale bueno hay una opción hay una opción de ganar la partida que es que me robe el dios del cielo de la tierra es el top así me lo robo tengo una natura y tendría las manos llenas de cartas máquina así que sería buenísimo si no nos robamos eso no se puede ganar todas las partidas no se puede ganar también hay un mazo que los mazos a veces roban bien y otras veces roban mal no se puede hacer nada si nos sale el dios del cielo de la tierra estamos en partida si no pues no podemos rendir bueno si queréis juego esto lo reduzco mucho esto no me da robo vamos a dar la partida vamos a dejar aquí el vídeo y ya está han sido dos victorias en el que hemos podido hacer el combo y una partida en la que no hemos podido hacer el combo y no hemos podido hacer nada es normal ¿vale? estos mazos del dios del acero y la tierra si no puedes hacer el combo del dios del acero y la tierra que es muy bueno el mazo pierde mucho y aparte una moción de lana el limón no ha sido suficiente y ya está bueno pues espero que haya gustado el vídeo si ha gustado pues dadle like o deis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajaros nos vemos adiós adiós